Diego Carrión es un artista lojano, director de ópera y orquesta sinfónica. Cuenta con una amplia trayectoria en el mundo de la música, lo que le ha permitido dejar su legado en varias provincias del Ecuador. Yo soy de aquí de Loja, pues estudié aquí en el Conservatorio de Anton Brugner, luego terminé la universidad, una de las licenciaturas que terminé fue en la Universidad Técnica de Manaví, luego de eso estudié una carrera paralelamente que era la Psicología Infantil y Educación Parvularia. Luego de eso me fui a trabajar a Guayaquil, estuve trabajando ahí y tocando en la Filarbónica de Guayaquil, estuve trabajando también como profesor. En Quito fui a dirigir la orquesta prejuvenil del Conservatorio y también estuve desempeñándome como profesor de violín. Cuando nos enteramos que el Papa Francisco venía al Ecuador, que estamos hablando en julio del 2015, pues escribió una canción, un género de San Juanito, en la que se pudo interpretar cuando el Papa Francisco llegó al Quinche. Actualmente radica en Rusia. Él salió del país en el año 2015 con una beca para continuar formándose como profesional, mostrando siempre su talento y con el ánimo de rescatar la música ecuatoriana iberoamericana, creó el concurso internacional de composición. A partir del año 2019, empecé a organizar un concurso de composición, que es para dar impulso a la música ecuatoriana iberoamericana. Después ya el concurso se abrió para otras nacionalidades y ha tenido una muy buena aceptación. Ya llevamos por la cuarta edición de este concurso internacional de composición, en la que se ha tenido la posibilidad de encontrar obras muy importantes. Aquí, sobre todo en Ecuador, ha habido compositores que han hecho estudios musicológicos muy importantes y que van a aportar al pentagrama ecuatoriano. El artista, quien está de visita en nuestra ciudad, estará brindando varios conciertos en el país. Esto como parte de la programación de las Orquestas Sinfónicas de Loja, Cuenca, Riobamba y Quito. Las entradas serán totalmente gratuitas. Aquí en Loja será el 22 de febrero, va a ser con la Orquestas Sinfónicas del Municipio de Loja, a las siete y media de la noche en el Teatro Bolívar. El concierto que va a ser en Cuenca, que será el primero de marzo, será en el Teatro Pumapongo, e igual será en la noche. Y los conciertos que se tienen en Corafundación Alza Alza, que es en Ibarra, será el día 29 de marzo, a las once y media de la mañana. Y el concierto que será en Quito, que será en la Iglesia de la Compañía, el día 30. Pero la hora todavía está por confirmarse. Es así que el músico lojano, Diego Carrión, hace la invitación a la ciudadanía y público de las diferentes ciudades del país, para que asistan a estos conciertos, en donde mostrará su talento con acompañamiento de las Orquestas Sinfónicas. Una cordial invitación para que, bueno, en caso del concierto que se va a dar aquí en Loja, que puedan televisarlo, porque va a ser con transmisión en vivo. Hacer la cordial invitación para que puedan asistir y que puedan escuchar este concierto, que va a ser muy interesante. Y también a todos los compositores, que en las próximas semanas estará lanzando la quinta convocatoria al concurso internacional de composición, Gerardo Guevara. Para La Minga TV, informó Edwin Morocho.